hola amigos como están espero que muy bien el de hoy vamos a continuar nuestro let's play de bundle hearts para la consola sony playstation recordemos que nos enteramos que el anillo lo estaban llevando en tren hacia la capital vamos a ver si alcanzamos el tren que nos es un escape y pues al parecer si nos un tren muy elegante pero pues lo hará bien como escenario vamos a ver qué sucede cómo se desenvuelve la historia este tren está hecho de vagones enlazados me pregunto en cuál está el anillo siento su poder viniendo del vagón frontal ustedes basura rebelde necesitan el anillo suelten los vagones traseros antes de que puedan alcanzarlos alcanzamos pero señor no tenemos tiempo entonces mejor cállate y comienza ahora si liberan los vagones estamos perdidos todos apresurense al vagón frontal bueno vamos a ver vamos a ver cómo va esto primero eleni bueno aquí ash aprovechemos los que están atrás de nivel buena experiencia bien buen ataque oh y sube nivel bien nivel 20 o nivel 19 todavía ah pero a nivel 19 también está a nivel 19 solamente bueno vamos a ver si pasa lo que yo quiero porque es que deseo que que están atrasados no suben de nivel muy bien ahora tú eleni por favor también lo mismo no la vas a embarrar elini eleni muy bien el niño avanza los de acá están bien nivel 19 Bueno Uy, tienen que apresurarnos también, ¿no? Porque sueltan el vagón y Uy, señaron estos, ¿eh? Bueno, no son muchos luchadores, ¿no? No son muchos, pero pues El sitio de combate es angosto y hay que apresurarse, adelantarse Porque sueltan los vagones y ahí quedamos Bueno, entonces esto dice así Bien Brog, si tiene... Bien, Brog Bueno, pasamos aquí Clean y Ash Vamos a ver Uy, 113 de uso, todo lo que quitó Qué bien, Ash Lo viste de nivel, perfecto Y Clint, espero que... Este, no es tan fuerte como Ash Tiene ataque 98 Y Ash tiene 101 Claro, es un poquito más fuerte Bueno, Amon Faltan 86 Y 82 Entonces, Amon No alcanza No alcanza Ey, llega un poco, ¿eh? Bueno, entonces aquí ¿Cuál de los dos tiene menos nivel? Para que maten a 34 y 33 La chiquilla La chiquilla Ajá Oh, chile Bueno Bueno No me confío en que... En que sobreviva Bueno, Ash tiene buena energía Pero seguramente me atacarían a Clint Y claro, ahí me lo... Me lo asesinan Y sojar, sojar, sojar Listo 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 para liberar el vagón número 1 Bien, hazlo Húper ¡Húper Húper Listo 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 Queda bastante esto... Estos tipos, ¿no? Bueno. Dice así. bien Eamon el otro es Diego bien Diego ahora si le faltan este ya va a subir de nivel me le falta acá y todo bueno 42 pero vamos con estos vamos por aquí vamos por aquí y Ash por este lado acá en la parte superior estoy muy atrasado bueno esperemos que no libere en el vagón porque se me queda en la mitad a lo mejor más creo que supongo que en este siguiente turno liberan el vagón bueno ya queda un poquito aunque quedan esos arqueros que son muy peligrosos esto llegan hasta ya justo hasta desde ese punto vamos Darius vamos por acá venimos del roeo venimos por aquí Diego lo sigues de cerca creo que justo justo para hacer vagón vamos a ver no liberaron el vagón bueno mejor todavía o sea que es irregular irregular la solta los vagones o sea que puede ser rap lento como se ha demorado esta segunda vez o rápido como se demoró la primera vez que fue un turno después bueno vamos a ver esto hasta donde avanza hasta aquí vamos a ver 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 Darius vamos a ver 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 bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, pues con este... vamos por aquí no me vaya a matar a alas todavía, no? no... ¡Gracias! Esta también es la menos poderosa Dale Nicky Sofa Aunque tiene sentido Darius 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 Vamos a Ash Y Aime Y Sara Bueno Dallas, hazlo que yo me imagino que vas a hacer Querré proceder a curarte ¡Liberen el carro número 3! ¡Rápido! Vamos a pelear B Ah no, vamos a curarse Bueno, creo que aquí se acabó esto, pero... Primero tenemos esto Tenemos el ramen, que es lo que necesitamos para esta cena Entonces, dice así con entonadísimo acento Eh, pero nada que yo de nivel Ya casi ¡Bestima madre! ¡Bestima madre! ¡Bestima madre! ¡Bestima madre! ¡Bestima madre! Vamos a esconder ¡Bestima madre! ¡Bestima madre! 45 para el próximo nivel 2 hasta el 1020 hasta el 21 todo lo que le quito hermano y bueno, esto dice así no sirve para nada si te lo llevas por favor, gracias bueno, te he derramado no fire, 6 split 4, 7 bueno, no creo que lo mate un poquito más herido bien y listo aquí se cura nuevamente listo listo está intentando hacer las paces intentando curarme también no, mismo bueno, entonces dice así dice mal porque no es lo que tienen que hacer ahora sí eso muy bien ahora sí no me importa nada puede atacar todo lo que quiera es más si se puede dar el gusto lo tengo ya más ya nivel 20 bueno esto se mantiene lo que quita hermano 86 bien se está completito uy qué bien la curación y pues tú Ash ya que eres el protagonista pues los honores bien larga vida al imperio bueno esta vez fue tan complicada ¿no? estuvo más larga de lo que yo pensaba eso así que este es el anillo real parece un anillo ordinario para mí ¿me permites verlo un momento? ¿eh? ¿pero qué? jajaja ese anillo es un engaño para ustedes tantos si no espera es una ilusión no está realmente aquí exactamente pero hablemos de condiciones si me entregan el anillo si me entregan el anillo le regresaré a un amigo de ustedes Kaira por supuesto ella ya los traicionó una vez así que sería un trato injusto tampoco tenemos más uso para ella si no lo desea si no desean el trato estaremos felices en ejecutarla si no están en el fuerte Dane para hacer el trato mañana ella morirá esa sucia limaña ¿qué haremos Ash? es verdad que ella nos traicionó pero ahora es solamente una mujer desesperada en busca de ayuda si la dejamos morir entonces perderemos lo poco que queda de nuestras almas o un pequeño pedazo de nuestras almas está decidido vamos a fuerte Dane salvemos a Kaira bueno antes de ir al fuerte Dane volvemos a la la ciudad comercial de Keraji y vamos al dojo primero y avancemos a estos chiquillos avancemos de nivel bueno subió a Paragon duelista Diego blanco tirador oh el enemigo ya por si también ya grog adelante vamos a ver cómo cambia el sprite más poderoso ¿no? me imagino un escudo más grande y una espada Talwar creo que se llama esa espada Dolan también puede cambiar a duelista ajá bien daemon sniper para allá y Kaira Darius señor de los cielos listo y dejémoslo así bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle pulgar arriba compartir y suscribirse cualquier sugerencia en la caja de comentarios gracias por verme y hasta la próxima